Y esta es primicia ¡Rijo! ¡Eso! Para todos esos amorcitos de internet Anita Ya lo viste, ¿quién se iba a llevar? ¿Pero quién? ¿A Mayapamba o Polkiri? ¡A Mayapamba! ¿A Mayapamba, sí o no? ¡Sí! Para todos los amores por internet ¿Dónde están los enamorados? ¡Arriba! ¡Dam! ¡Dam! ¡Por la pantalla! ¡Dam! 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 ¡Por la pantalla! ¡Dam! ¡Dam! ¡Por la pantalla! ¡Cóta la canción! Estoy en una camina Te interprete, te interprete Mi corazoncito está quieta Te quiero verte por un tema Estoy en una camina Te interprete, te interprete Que te sentí mi amor ¡Por la pantalla! ¡Por la pantalla! Chicas, cantamos, dice ¡A ver, chicas! ¡A ver! ¿Cómo cantamos, chicas? Por internet Nos queremos Nos queremos Por internet Te digo que te amo Por internet Te digo que te extraño Con este Con tú, chiquitos, nos amamos Con tú, chiquitas, nos queremos Bueno, todas las chicas son nenas de Amaya Pampa Y esta es una primicia Los enamorados Los enamorados por internet Salud, así se ha conocido Alejandro Así ¿Dónde está Alejandro? Baila así, baila y goza con Anita Baila y goza con Anita ¡Dice! ¡Dice vacío! ¡Muévete! ¡Dice vacío! ¡Muévete! ¡Dice vacío! ¡Muévete! ¡Lo cantamos! ¡Chicas dice! Estoy en una cabina De internet, de internet Mi corazoncito está aquí en la fe Y quiero verte por ti ¡Como dice! Estoy en una cabina De internet, de internet Por este lado Te siempre me ha dado Por este lado ¡Oye, el otro lado lo cantamos! ¡Como dice! Por internet Te digo que te amo Por internet Te digo que te extraño Para ti corazón Por internet Por internet Por internet ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Aquí está! Por interés te digo que te amo Por interés te digo que te extraño 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 Por interés te extraño Por interés te doy Y aquí vayas y aquí vayas ¡RICO! ¡Ábrita el ISE! ¡En tu corazón!